Desde la Agencia Córdoba Joven de la provincia de Córdoba nos comunicaron la nómina de resultados, de aprobados y realmente quedamos gratamente sorprendidos porque de 50 proyectos financiados en toda la provincia 9 corresponden a estudiantes de nuestra universidad. ¿Aproximadamente qué monto significa? Bueno, son 200.000 pesos por proyecto lo que hace que son 1.800.000 pesos para nuestros estudiantes para que puedan desarrollar proyectos que son innovadores de desarrollos de servicios, desarrollos de productos o incluso puesta en marcha de empresas de contenido de conocimiento con alto contenido de conocimiento. ¿Qué tipo de temáticas se trabajan en estos proyectos? Bueno, las áreas de conocimiento son todas las que tenemos en nuestra universidad, digamos. No tiene una dirección sectorial sino que apunta a proyectos de innovación tecnológica de empresas de base tecnológica y allí nosotros tenemos estudiantes que han generado proyectos de nanotecnología, de biotecnología, vinculados a fauna o aplicación de tecnología para el control de predadores en el caso de pequeños productores de las sierras y demás. Realmente es bastante amplio el ámbito que han aplicado nuestros estudiantes en esta convocatoria. Justamente, estos nuevos proyectos, nueve proyectos, ¿cómo se estarán ejecutando? Tienen cada uno un periodo de tiempo de desarrollo y tienen que hacer, digamos, seguir el plan de trabajo que se presentó. Dentro de ese plan de trabajo también está una aplicación económica o tratar de identificar cuáles son los sectores económicos de interés que tienen esos desarrollos que plantearon los estudiantes. Bueno, y allí también los vamos a estar acompañando y pueden contar con el asesoramiento de nuestro equipo en la incubadora de empresas. ¡Gracias!